Visitamos a nuestros amigos del Quijote Gourmex y nos vas a acompañar a ver la preparación de unos besos de chocolate. Estos son unos besos de chocolate. Estos en lugar de tener nuez, como el tradicional beso, tienen avellanas. Entonces, es una receta muy sencilla. Lo que es laborioso es estar haciendo las bolitas. Lleva cocoa, azúcar, harina. Todo esto va mezclado. Se hace una masa como la que está ahí. Y después ya se empieza a hacer las bolitas. Pueden ser así o pueden ir aplanadas. Las formas que no quieran ponerlas. Y ya es al gusto del cliente. En este caso, a mí me gusta hacer las bolitas porque el beso siempre va de bolita en forma redondita. Y es lo que mejor. Ok, entonces todo se hace de manera con productos orgánicos. Todo es con productos orgánicos. De la región. De la región. Y es de manera artesanal. Todo es artesanal y esto se va a ir al horno. Más o menos, máximo 30 minutos. Y quedan listas. Es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el proceso? ¿Si es tardado? ¿En qué tiempo están listas? ¿Cuánto? ¿Desde cero hasta que ya te las pueden comer? Ay, mira. Pues la llevo. Esta masa se reposa una hora en el refrigerador. Y en lo que mezclas, te llevas a menos. O 20 minutos en mezclar, pesar, mezclar. Una hora en el refrigerador. Y en lo que hace, esto es lo que te quita tiempo. Hacer las bolitas. Es lo que más que tú llevas. Y ya en el horno se llevan como 30 minutos, sea mucho. Dependiendo del horno, como que tanto caliente. Y pues también las torres. Porque como estamos a más de 2.000 metros sobre el mar. Estarán un poquito más como media hora aproximadamente van a estar. Y ya, se espolvorean un poco. Nada más que la copo, ahí sí que la tengo que usar poco. Esta con 4.000 metros. Ok, para las personas que quieran probarlo, quieran comprarlo. ¿Hay algún teléfono, alguna página donde te puedan seguir? Ya, sí, en la página de Picotec Unes. Y en el teléfono 953-366-0828. Ahí nos pueden localizar. Y ahí pueden seguir sus galletitas, fresos y chocolate. Excelente, pues vamos a grabar también cómo es la parte del horneado. Y hay que probarlas. Así que, pues nos vemos en la siguiente parte. Tiene que precalentar el horno, me imagino. Sí. ¿A cuántos grados? Y ahorita vamos a meterlo al horno. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a ponerla de la teatrón. Y ya está. Y ya está. Cerramos. Bajamos a 200. Y tomamos el tiempo. Media hora, más o menos. Y ya está. Y me dices, ¿qué tal está? Ay, está caliente. Pues bien, ya vemos el resultado final. Y ahora nada más nos falta probarlo. Como podrán ver, adentro se ve un poquito de la avellana. Y la verdad está muy rico estos besos.